Dicha sin igual de tantos años somos al final cual dos extraños que en la noche van a su destino cruel Dicha que nació por un milagro y hoy es un adiós el fin amargo que jamás tendrás el perdón de Dios Lucha sin cuartel en nuestras almas mustias y un recuerdo fiel y en las angustias sólo del amor quedó un sabor ayer Somos dos extraños más que gritan en la noche cruel todo lo feliz de su pasado, sombras que a mí se han esfumado y en la noche gris son dos extraños más Somos dos extraños más que gritan en la noche cruel todo lo feliz de su pasado, sombras que al unir se han esfumado en la noche gris con dos extraños más La-La-La-La-La-La-La... Ay, la, 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 la